Muy buenas, en el siguiente vídeo os traigo un pequeño truquillo para salir del paso cuando se nos fastidia el filtro metálico de la campana extractora. Vamos a verlo. Entra tu recambio.com, la mejor tienda de recambios de electrodomésticos. La mayoría de filtros se acaban rompiendo por dos sitios. Una es por aquí, porque con el paso del tiempo se introduce la grasa y el muelle acaba fallando. Este de aquí, con lo cual es fácil de solucionar, con un quitagrasas lo acabamos reparando. Y luego donde más fallan es desde estas pestañas que tenemos aquí. Estas pestañas de sacar y meter se acaban rompiendo y tenemos que comprar un filtro nuevo. Entonces vamos a solucionarlo con un clip que todo el mundo tiene en su casa. ¿Cómo? Mira, voy a enseñarlo. Metemos el clip. Y lo dejamos a la mitad. Pues tiene que quedar así. Entonces, este clip va a entrar en la ranura. Lo metemos. Lo encajamos. Y volvemos a colocar el filtro. Problema solucionado. Un filtro de estos metálicos puede costar entre 30 y 50 euros. Una solución rápida con un clip o dos clips o lo que necesitemos. Así que nada, os quería mostrar este pequeño truco para solucionar el problema de la campana extratora. Cualquier duda, estamos en los comentarios. Nos vemos en otro vídeo.